Hola a todos, bienvenidos al vídeo de hoy. Espero que todos estén bien. Hoy Toby y yo no haremos absolutamente nada, pero espero que aún disfruten del vídeo. ¡Fuck up! ¡Oh my God, my save! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sacimos! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Aber du bist einfach nur schlecht! ¡Das ist das Problem! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Dickhead! ¿Por qué siempre te salen? ¡No! 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 I forgot the best player in the world's jersey, man. He gave it to me. That's Dutton right there. What's good, guys? So, it's been a couple days since I could film a video. It's now Monday. And me and Ben, we did some football today. For breakfast, I had blueberries, toast with, like, cheese, and some tea. Thank you.